Hola y bienvenidos a la edición del domingo 17 de junio de 2018 de Langaria Express, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y vámonos a las noticias. Fortnite logró añadir 2 millones de usuarios más en las primeras 48 horas después de salir en el Switch, pero no todo fueron risas y celebración. Por desgracia muchos se encontraron con que si tienen una cuenta enlazada a la versión para PlayStation 4 del juego, no les permitiría iniciar sesión en el Switch y entendiblemente mostraron su descontento al respecto. Esto tuvo un efecto curioso en Sony pues el precio de sus acciones sufrieron un pequeño traspié luego de que la multitud de quejas inundaron Twitter. Debido a ello la compañía tuvo que salir a defenderse, pero por desgracia la declaración que dieron a conocer no ofrece ni solución ni ganas de hacer algo al respecto. El comunicado reza, estamos siempre abiertos a escuchar a la comunidad de PlayStation e interesados en mejorar su experiencia de juego. Con más de 80 millones de jugadores activos mensualmente en la PlayStation Network, hemos construido una comunidad de jugadores que pueden jugar Fortnite y todos los demás juegos en línea juntos. En cuanto a Fortnite, pueden jugar de manera conjunta con las versiones para PC, Mac, iOS y Android. Es triste el ver que el competidor más fuerte y la consola mejor vendida no se unan a los esfuerzos que Microsoft y Nintendo están haciendo para habilitar el multijugador cruzado entre todas las plataformas. Y solo nos queda esperar que entre en razón antes que su soberbia termine jugándole en contra. Ha pasado casi un año desde que Blizzard anunció los servidores clásicos de World of Warcraft y se había mantenido muy hermético en cuanto a detalles, hasta ahora. Según reveló la compañía World of Warcraft Classic, se basará en el parche Drums of War o la versión 1.12 del juego, ya que representa según ellos la versión más completa de la experiencia clásica del famoso juego masivo en línea. Pero Blizzard no se quedará contento con solo desactualizar el juego a la versión 1.12 y dejarla ahí, sino que también modernizarán ciertas partes de la experiencia del juego. Aunque parezca contraintuitivo, el juego incluirá sistemas clásicos como los rangos, misiones viejas y terrenos, talentos y otra información antigua, y otras características como la transmogrificación, logros, así como otra tecnología que Blizzard ha ido desarrollando con los años. Lowbreakers ha tenido una vida llena de dificultades y dolor, y el movimiento que todo mundo deseó hubiera sucedido hace meses finalmente llegará. Para sus últimos meses de vida se ha decidido que Lowbreakers ahora sea un juego free to play, deshaciéndose del precio de 30 dólares que previamente ostentaba. El desarrollador ha dejado un mensaje acompañando el cambio del modelo de negocio y que asegura que el juego cerrará el próximo 14 de septiembre, ya que le será imposible continuar la operación del juego pasada esa fecha. Además, ya no se permitirá ningún tipo de compras dentro del juego, ni tampoco reclamaciones ni reembolsos. Uno de los grandes ausentes este E3 fue Metroid Prime 4, y su ausencia debió ser explicada por el mismísimo Reggie Fields Amé. La decepción por parte de los seguidores de la serie es comprensible, pues luego de anunciar el juego el año pasado con apenas un corto teaser que solo reveló el logo del juego, la compañía no se ha dignado en mostrar nada más al respecto. Reggie menciona que, aunque entiende la molestia del público, también sería injusto repetir el mismo teaser del año pasado, y decidieron mejor enfocar sus esfuerzos este E3 en los juegos que saldrán próximamente, y no en los que todavía están a años de distancia. Esto último hace que nos preguntemos entonces por qué adelantarse tanto en anunciar el juego el año pasado, solo para luego enfocarse en juegos que saldrían antes que Metroid Prime 4. 2077 días después de su anuncio oficial, CD Projekt Red dio a conocer algunos detalles de su próximo y ambicioso RPG, Cyberpunk 2077. Los detalles han dejado a muchos más que sorprendidos, ya que esperaban ver un juego en tercera persona, parecido a The Witcher 3, pero se encontraron con la novedad de qué sería un juego con perspectiva en primera persona. Explican los desarrolladores que esto se hizo debido a varias razones. La primera de ellas es que en The Witcher juegas como un personaje prefabricado, y eres testigo de las acciones que Geralt de Rivia tiene en la historia. Por otro lado, en Cyberpunk 2077 tú serás el personaje principal, y lo crearás a tu gusto, así como que experimentarás de primera mano lo que es vivir en el mundo del juego. Otro detalle que en Cyberpunk será distinto a The Witcher, es que podrás elegir la clase que quiera ser, entre un netrunner, un techie o un solo, o una mezcla entre las tres clases. Las incógnitas de Cyberpunk 2077 cada vez son menos, pero la que aún no se revela y muchos queremos saber, es cuando podremos jugarlo. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Langaria Express. Yo soy Roberto Sainz, o Rob Sainz en Twitter, y les recuerdo que nos visiten en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Twitch, y en YouTube con la diagonal Langaria, donde van a poder encontrar más contenido como este. Yo los veo el próximo miércoles con una edición más de Langaria Express. Stay metal. 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 Stay metal.